11 años esperando este momento tan importante, América juega Libertadores Una sensación inexplicable hace 11 años sin ver al robo en la Libertadores ¿Usted sabe qué significa eso? Una cosa de otro mundo, esto solo lo hace América, aguante América Oh, mucha felicidad, ya no mami no me había tocado un partido en vivo de la Libertadores, de la Mechita Vamos a ver cómo nos va Primera vez, sí, primera vez, tengo 20 años y tenía mucha ilusión de ver al América campeón Ya pude ver al América campeón, celebrar un triunfo en América y ahora esperamos que haga un buen papel en Libertadores Ansiedad es la pasión de un pueblo, América es todo Lo he visto, traigo a mi hijo para la primera vez, está ansioso, con muchas ganas de ver a la Meritita Oh, ya estamos esperando esto mucho tiempo, venimos desde Bogotá, venimos a dejar toda la energía Muy emocionado, obviamente después de tanto tiempo, hace 17 años vine y fue al de River, venimos de Bogotá, exclusivamente ahora es Desde tantos años, una emoción enorme 17 años llevamos esperando este momento, esperamos que los jugadores respondan en la cancha y nosotros en la tribuna vamos a hacerle toda la fuerza Alegría, felicidad, esperanza, recuerdos también gratos La verdad, antes que nada muy orgullosos, muy orgullosos de nosotros como hinchada, del equipo y de la institución, muy contentos de estar aquí nuevamente No me interesa, ellos no saben, lo que se sienten, cabezas o piedras, americanos hasta la muerte No se compara con la hachada, el funerero, el aguante en todas canchas Los diálogos, son los más grandes ¡Gracias! 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 ¡Gracias!